Tres patines, usted no tiene vergüenza. Te hace falta un poco, ¿no? No, señor. Yo tengo vergüenza para darle a usted. ¿Y entonces para qué me pregunto si yo tengo, chico? Para saberlo nada más. Ah, pues a ver. Angelito, ¿qué engaño fue el que le hizo a Tres Patines a usted? Que se comprometió a arreglarme el pasaporte para ir a los Estados Unidos. Oiga, señor juez, y caí presa en cuanto llegué allá. ¿Cómo que se comprometió a arreglarle el pasaporte? Sí, es que es el que consiguió la vergüenza, ¿sabe usted? Saca inscripciones de alabimiento y, bueno, creo que hasta de defunciones. No, pero eso es posible. Sí, no va a ser posible, aunque tú lo dudes. Vete por allá que te voy a sacar lo antedecente penal de tuyo. Los antecedentes. ¿Lo qué? Antecedente. Sedentes, no decentes. Aunque no sea decente, yo te lo saco y no lo divulgo. ¿Qué haces? No lo divulgo. Que se dice antecedentes, no antedecente, como dice usted. Ah, bueno, ¿y eso por qué es? Porque así es el idioma. ¿El idioma? Sí. Según el idioma, huevo se escribe con H, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ¿con H, con H, con H? ¿Sí? ¿Entonces tú pones huevo con H? Claro que sí. ¿Y usted? ¿Lo pones sin H? No, yo no lo pongo, ni cacareo, ni nada de eso. ¡Cachado! ¡Qué contrario! ¡Oiga de 100 pesos! Óigame, 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 me está usted faltando. Era para eso, chico. Por mi madre, que óigame, me dan ganas de hacerle así. Sí. ¡Ágale, ágale, ágale! ¡Silencio! ¡No te lo mereces! ¿Le hago así, no entierro? Sí, yo lo sé, yo lo sé, y después, imagínate tú. No entierro, no entierro, no entierro, ni nada de eso.